Concedo una comisión general de 10 minutos al señor rector de la Universidad de Cuenca, que tiene exactamente un tema concurrente con este. Tiene la palabra el señor rector. Hola, 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 sí, hola, hola. Muchas gracias. Señor Presidente de la Asamblea, señoras y señores asambleístas, expreso en primer lugar un agradecimiento muy especial a nombre de la Universidad de Cuenca por permitirnos hablar en este debate tan trascendente para el país sobre un tema que es de interés especial para el mundo universitario. Tengo la autorización, además, de más de 10 universidades del Ecuador, entre ellas la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Politécnica Litoral y otras, para intervenir a nombre de ellas, también en este foro tan importante. La construcción de un sistema de calidad de la educación superior ecuatoriana es para nosotros uno de los más importantes desafíos que tenemos en la época actual y al mismo tiempo es un derecho humano colectivo que hemos defendido a lo largo de los 143 años de vida que tiene nuestra institución. La Universidad de Cuenca es en realidad la segunda universidad más antigua del Ecuador y al mismo tiempo una de las más jóvenes por asumir los retos y desafíos no solamente científicos y tecnológicos sino sobre todo humanos que nos plantea la época actual. No pensamos que el tema de la calidad es un tema declarativo, no puede ser un simple enunciado teórico, una simple norma constitucional. Es un proceso que hay que articularlo a procesos mucho más concretos, a acciones mucho más concretas y eso nos hace pensar que los temas relacionados con investigación de las universidades, con el tema de la vinculación con la colectividad, lejos de cualquier paternalismo, con el tema de la internacionalización de la universidad ecuatoriana en un momento en el cual los mercados en los cuales competimos ya no son nacionales sino son esencialmente internacionales en un mundo que muy a pesar nuestro está globalizado. Los temas relacionados con la formación del cuarto nivel de los profesores universitarios son temas que tienen relación directa con esta noción de la construcción de un modelo de calidad de la educación superior ecuatoriana. Dentro de este contexto general, obviamente el tema de la calidad docente es un tema que nos preocupa esencialmente. No solamente una capacitación intensiva en el cuarto nivel, una formación más especializada de nuestros docentes, un sistema de evaluación del docente universitario que haga que el ejercicio de la docencia no sea estable en términos absolutos, sino que esté sujeto a un sistema de méritos. Son temas que nos preocupan esencialmente y también uno que quiero proponerles por su relación directa con la ley orgánica de servicio público que ustedes están discutiendo y que para nosotros significa un proceso complejo y muy difícil que está atravesando la Universidad de Cuenca y otras universidades del país. Dentro de este contexto, decía, el tema del concurso de oposición y méritos no solamente es el mejor mecanismo para calificar la idoneidad y la calidad de quienes aspiren para ser docentes universitarios, sino también se ha convertido en un símbolo de la calidad que todos buscamos en el sistema de educación superior. En nuestra universidad, el concurso de oposición y méritos, sin duda, es uno de los símbolos más importantes que lo consideramos un principio inalienable que bajo ninguna circunstancia puede cambiar o puede ser limitado. En esta perspectiva, la Universidad de Cuenca, buscando esta calidad docente y al mismo tiempo una estabilidad que también es una necesidad y un principio que hemos defendido con toda intensidad, ha convocado en un periodo cercano a los nueve años, que son los nueve años de nuestra Administración, prácticamente a 250 concursos de oposición y méritos que han dado como resultado el ingreso de un número similar de profesores y profesoras universitarias que actualmente están ejerciendo su función. Somos partidarios, sin duda, de la estabilidad, pero de una estabilidad basada en las leyes que están vigentes y una estabilidad, además, basada en los méritos que están reconocidos en principios constitucionales que fueron aprobados por el pueblo ecuatoriano y que fueron elaborados por la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 228, como ustedes bien conocen, de la Constitución de la República, establece con claridad la obligación que tenemos de convocar y organizar estos concursos de oposición y méritos para la provisión de docentes titulares de nuestras universidades, bajo incluso la sanción real y objetiva de que la autoridad nominadora, si no cumple esta norma, podía ser destituida del cargo. En este año 2010, la Universidad de Cuenca ha convocado a cerca de 60 concursos de oposición y méritos para aquellos cargos ocupados por profesores accidentales que ameritaban desde el punto de vista académico que se cumpla esta condición del ingreso titular. Y es esta medida, señores y señoras asambleístas, la que ocasiona que numerosas personas, 38 personas en particular y en concreto, han presentado ante los jueces de la ciudad de Cuenca de la provincia de la SUAE, sendas acciones de protección, reclamando estabilidad laboral, acusando de una supuesta precariedad laboral, basándose sobre todo en la idea de que la universidad había realizado varios contratos sucesivos con estos accidentales en mención. Ligando este tema con un artículo de la LOSCA que desde nuestro punto de vista no es aplicable para el mundo universitario, como efectivamente la propia LOSCA señala en su artículo 5, si no estoy equivocado, que plantea expresamente que el régimen laboral de los profesores y profesoras universitarios y los investigadores tiene su estatuto propio, por lo tanto no puede aplicarse la ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa a el mundo de los docentes universitarios. Sin embargo, aduciendo esta precariedad laboral, 38 casos de acciones de protección, de ellos 15 la Universidad de Cuenca ha ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!